vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy en la tarde y vamos a comenzar hablando un poquito acerca de los métodos de diseño que podemos sacar de la manga de la camisa un diseño solamente porque lo vimos en algún lugar y vamos a reproducirlo sino que toda idea pues que nosotros podamos desarrollar es muy buena pero se mejora mucho por supuesto cuando nosotros investigamos cuando nosotros averiguamos más al respecto así es que para que nos sintonizamos un poquito vamos a compartir ahorita un vídeo este vídeo habla acerca de las formas de enfrentar un problema de diseño por ejemplo si yo tengo mucha experiencia en hacer casas por ejemplo que ya ya he hecho varias casas entonces diseñar una casa pues como que no es muy problemático para mí ya sé cómo va a funcionar esto y tenemos una entrada a un vestíbulo después para la sala después va el comedor la cocina después de alguna manera llegamos al segundo piso y vamos hacia la zona de las habitaciones y la sala de estar entonces uno ya casi que lo tiene en la cabeza y pues le sale así natural tal vez lo que va uno a tomar en cuenta más que todo son las condicionantes del terreno para poder diseñar y hay diseñadores pues que no se tiene que tomar su rato para pensarlo bien porque tal vez el problema es un poquito más complejo así que con este primer vídeo que vamos a ver nos vamos a sintonizar un poquito acerca de la de los mecanismos que hay para poder enfrentar un problema de diseño hola y bienvenido a somos de ahí mi nombre es carna y el día de hoy te vengo a practicar un poco sobre christopher jones te lo presento como te mencioné su nombre es christopher jones y en 1970 publicó un libro llamado métodos del diseño porque se dio cuenta que hacía falta describir los procesos que seguimos los diseñadores al crear algo así que es un par de términos llamados caja negra y caja transparente para explicar sus ideas estas cajas representan dos maneras de trabajar que tenemos los diseñadores la primera es la caja negra esta depende fuertemente de la experiencia y la creatividad para pasar de algo conceptual y abstracto a lo real sketching es una de las herramientas más utilizadas para desarrollar ideas pero no sigue un orden particular en la manera de diseñar no significa que el proceso de diseño no exista simplemente es difícil identificarlo para poder después comunicarlo nacional y verbalmente hay muchos diseñadores que trabajan de esta manera pero es claro que un problema de diseño complejo es difícil de solucionar así ya que muchas veces se requiere trabajar con equipos interdisciplinarios donde comunicar tu proceso es lo más importante y por otro lado en la caja transparente la planeación toma un papel importante en esta caja los procesos y las decisiones están programadas y estandarizadas para que los jefes o inversionistas tengan acceso a los avances esta forma de trabajar se fue desarrollando para ayudar a la industrialización de la profesión no hay una forma correcta de hacer las cosas dependiendo del proyecto que tengas enfrente tú debes analizar la situación y decidir qué camino es el que debes tomar Christopher Jones se dio cuenta que las posturas de ambas cajas son muy distintas y propuso una tercera manera de ver las cosas en las que el diseñador tiene su propio sistema de organización en este sistema puede buscar ideas y soluciones para combinarlo con sus propios procesos entonces resumiendo las ideas de Christopher Jones en la caja negra el diseñador llega a soluciones creativas sin poder explicar cómo llegó a la idea en la caja transparente es donde el diseñador racionaliza cada paso para poder describirlo y explicarlo y la tercera es donde el diseñador llega a un punto medio entre las dos formas de trabajar si te interesa seguir conociendo el trabajo de Christopher Jones puedes visitar las líneas que te dejo en la descripción del video recuerda suscribirte, visitar SomosDI y seguirnos en Facebook y Twitter para adentrarte del contenido nuevo de cada semana nos vemos ahí tuvimos pues la primera parte de la clase donde nos explicaron en palabras muy sencillas cuál es la diferencia entre dos métodos muy conocidos tal vez lo hayamos oído mencionar en alguna vez el método de la caja negra y el método de la caja transparente cuál método es el mejor aquí dependerá pues como les decía al principio de la experiencia del diseñador tenemos un compañero aquí en la escuela de arquitectura yo creo que algunos de ustedes lo conocen el arquitecto Luis Vázquez él ya se jubiló, ya se retiró de su trabajo en el Ministerio de Educación y hoy trabaja con nosotros pues a medio tiempo y parece mentira la experiencia que este hombre tiene respecto a proyectos educativos prácticamente todo lo tiene en la cabeza tú le puedes preguntar cualquier cosa y te la responde así y imagino que a él no le cuesta nada si le dicen mira hay que diseñar un proyecto educativo en un cantón en tal lugar y el hombre ya sabe perfectamente cómo funciona la cosa qué materiales puede ocupar para determinados espacios cuáles son las dimensiones mínimas y no lo anda pensando mucho le sale natural el diseño eso es lo que nosotros conocemos como el método de caja negra entonces no se trata tanto de sacar las cosas de la manga de la camisa sino que realmente se trata de que con la experiencia que tú tienes ya elaboraste un mecanismo propio de diseño como lo decía también el video ya es una mezcla de los dos ahora cuando hablamos del método de caja transparente es precisamente porque como su nombre lo dice todo tiene que estar a la vista no podemos de repente yo les digo vamos a hacer un qué les digo un edificio de una farmacia por decir algo y de repente ahí todos vienen ahí con su diseño de la farmacia de un día para otro no puede ser pues tendríamos primero que preguntarnos qué tipo de farmacia verdad porque hay farmacia de farmacias hay farmacias que parecen supermercados verdad como algunas que conozco en Estados Unidos que son enormes en la farmacia pues tienen una una un área para cada cosa verdad y pues ahí es es enorme pues no 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 le veo tanta es como un como que estuviéramos en el en un supermercado pues bastante grande no no sé qué nombre decirles tal vez la despensa o algo así pero algo súper enorme también hay otro concepto de farmacia que es el que nosotros tenemos pues un pequeño despacho donde uno compra las cosas ya no hay tanta complicación y compras y te vas verdad es un comercio de de bienes verdad tú llevas llegas compras algo te lo llevas verdad eh pero es un mecanismo diferente ahora si nosotros habláramos de otro lugar digamos como vamos a diseñar una zapatería ya entonces ahí sí ya entran varios factores pues porque no solamente tenemos la sala de ventas tenemos una sala de como le digo una caja ya donde ahí te van a facturar y todo eso habrá una zona donde te podrás sentar y probarte los zapatos y por supuesto tras bambalinas habrá un espacio enorme que se llama la bodega donde el producto va a estar ordenado para poder entrar ir a buscar lo que tú quieres y regresar diferente pues que otras zapaterías que son anaqueles y tú buscas lo que tú quieres verdad y bueno cada quien tiene su estilo verdad entonces como tú ves tal vez tendremos que pensarlo un poquito más para poder dar la respuesta de un diseño bien ahora estamos en este problema de los partners ya estamos avanzando ya algunos ya enviaron sus reportes vamos a revisar un par de ellos que me parecieron bastante interesantes para que nos sintonicemos verdad ya la clase pasada habíamos hablado de una conceptualización ahorita sólo quería revisar este par de trabajos para que veamos las ideas que aquí están para que podamos entrar en materia y la discusión de ahora va a ser qué vamos a proponer nada menos ayer como les comentaba al principio de la clase para los que van llegando alguien me preguntaba pues sí que qué era lo que íbamos a hacer y me gusta la pregunta pues porque realmente no podemos sacarle el diseño de la manga de la camisa sino que tenemos exactamente que que investigar un poco ver cuáles son los casos análogos le llamamos así donde podemos inspirarnos y puede ser que de una idea de estas que veamos tomemos una buena idea la primera pregunta es cómo va a ser esto aquí pueden haber dos mecanismos para hacerlo hacer lo que sea completamente móvil como lo que escuchamos en la clase pasada como lo que se hace en méxico ya que hay un reglamento de tránsito y no puede haber nada puesto sobre la vía pública si no tiene placas ya entonces por lo tanto el parque tiene que ser pues tener las dimensiones de un vehículo parquearlo llevárselo o las dimensiones de un trailer también o dos trailers se ponen se arma pero tienen su referencia su placa no estoy muy al tanto como estarán los reglamentos aquí pero me imagino que va a ser lo mismo pues nada que esté puesto en la calle podrá estar haciendo estorbo vienen y se lo llevan verdad así es que vamos a ver este par de trabajos como son de dos alumnos en específico pues ellos tienen derecho pues a abrir su micrófono y poder opinar algo al respecto y nos vamos pues nuevamente a compartir veamos brevemente qué es lo que tenemos por acá el concepto esto me parece fantástico en su reporte primero poner el concepto verdad y todos sabemos pues que aquí lo que queremos es quitarle espacio a los vehículos que tienen unos derechos casi que intocables verdad en nuestro país no se diga y quitarle ese espacio y recuperarlo para la gente porque a veces las aceras pues no son suficientes así que vemos aquí en el reporte que nos presenta precisamente algunas ideas vemos madera vemos tarimas esto sí lo sentí un poquito más complicado este parcle que por ejemplo incluye espacio para bicicletas esto está maravilloso vean ustedes cómo se trabaja con muebles a 45 grados siempre las jardineras que dan alguna privacidad y sombra también por supuesto verdad aquí hay para juegos aquí vemos estos aros sirven para poder encadenar ahí las bicicletas aquí vemos partlets con toldo de de lona y aquí vemos pues un par de ideas también como los partlets también se pueden elaborar con tarimas de madera de esas que traen los los productos que vienen del extranjero bien ese es el trabajo pues que nos había presentado Crisia vamos a ver ahora la presentación de Mónica igual nos pone la conceptualización excelente verdad y ahí nos vamos cuáles son las funciones que tienen y me encantaron mucho las imágenes de los partlets que me puso aquí pues vimos esta que prácticamente son los mismos muebles los que proveen estas butacas que están acá dan privacidad definen el espacio es algo sumamente sencillo verdad solo se pone como aditamento ya unas mesas muy livianas y pues aprovechando también la sombra propia aquí verdad los los como se llaman los árboles los arbustos que se ponen que ya están pues en la calle pero esto invita a sentarse a tomarse un café es una extensión del espacio puede ser de un negocio ya existente o pues puede ser algo que es provisional aquí vemos otras alternativas con un poquito más de acción porque hay gradas hay tarimas lo cual es excelente hay espacios donde poder poner las bicicletas y hay sombrías y pues esto ya te dan ganas de entrar sentarte hay rincones donde poderse ubicar uno así que esto se mira muy interesante aquí pues vemos algo un poquito más como que es carroza verdad está la tarima tiene sus barandales y de ahí pues sólo se han ubicado los las bancas prácticamente como cualquier banca de hierro forjado de metal forjado que se puede conseguir y pues ahí están instalando el parlet aquí tenemos otro mecanismo de parles aquí si estamos ocupando pues las famosas tarimas entonces aquí podemos ver nosotros pues que dan hasta suficiente amplitud como también para poderse acostar verdad porque muchas veces pensamos que sólo estar sentados verdad pero también acostados puede haber mucha mucha diversión verdad es para poder descansar verdad veamos aquí otro par de ideas aquí hay una bastante fantástica vean ustedes cómo se está utilizando pues un sistema de furgones los cuales yo creo que si dan pues con el tamaño de la del que se requiere para este parlet esta podría ser otra posibilidad la utilización de furgones y pues aquí se ve cómo están alojadas las bancas y los espacios pues para extender la actividad de hecho que aquí podemos ver también que hay una rampa no sé si le alcanzan a visualizar ustedes una rampa para poder llegar a nivel del parlet este otro sí creo que es un poquito más desordenado aquí sólo vinieron pusieron el montón de qué les digo de cajas y cosas así y de esa manera pues es como se ha ocupado aquí el espacio perdón perdón bien entonces aquí ya vimos dos ideas para el parlet vamos a dejar de compartir ahorita la pantalla y nos vamos pues para que podamos participar en esto la pregunta pues ya yo creo que con todo lo que ha pasado en esta semana ya seguramente ya tenemos una idea más concreta de cómo podemos hacer esto de los parlet así que vamos a dedicarle a todo pues el espacio para que puedan levantar la mano o desmultar su micrófono y que puedan participar en este momento la pregunta concreta es ya analizamos pues los usuarios ya analizamos las necesidades posibles que podrían haber y me gustaría que habláramos en torno a eso pues en los casi diez minutos que tenemos ahorita tal vez una dos o tres participaciones y después vamos a regresar un ratito sólo para terminar la plática de esa tarde ya técnicamente para este fin de semana ya tendríamos que tener pues bien pensado esto y ya la el martes ya me gustaría ver las primeras ideas respecto a cómo va a estar eso solidificado cómo lo vamos a armar el parlet así que vamos a como nadie participa pues yo creo que todos están ahí con ganas de participar vamos a preguntarle primero a Kenia Tobar también que la tenemos aquí al centro de la pantalla Kenia buenas tardes Buenas tardes Harki ¿Qué tal? ¿Hay alguna inquietud respecto a eso de los parlet? ¿Cómo vas con tu investigación? Sí, ya llevo la introducción, el planteamiento y estaba viendo lo del programa arquitectónico Para llegar a tu programa arquitectónico tienes primero que haber tenido un análisis de los usuarios y tienes que haber identificado las necesidades ¿Qué necesidades ubicaste ahí en el lugar? Bueno que tuviera asientos y sombra porque comenzábamos hablando que era un parque algo desértico y sin muchos árboles y cosas así pensaba que en el parque hubiera como una lona para crear sombra Ajá Muy bien Y también Ajá Que hubieran como juegos pero para niños o sea que para mitad con asientos y la otra mitad de juegos para niños y una grada arriba que fuera como con un sistema de cajas algo así como una mini biblioteca porque no todos los niños juegan o tienen la edad de andar con los grandes Sí, me parece muy bien la idea de la biblioteca ambulante ¿verdad? Porque eso es algo que está desapareciendo pues ya casi no leemos ¿verdad? Y tener algo así, no sé si tuviste oportunidad de visitar la biblioteca del mercado Cuscatlán cuando la inauguraron en los tiempos que Nayib Bukele era alcalde de San Salvador ¿Pudiste ir a esa biblioteca, Genia? No, aquí no pude Vamos a hacer la pregunta ¿Alguien más visitó esa biblioteca cuando está en auge? Pregunta abierta, levante la mano el que la visitó y que nos pueda compartir cuál fue su experiencia con la biblioteca ya que estamos en el tema Alejandra Alejandra Alejandra, ¿crees que nos puedes compartir qué te pareció, qué te encontraste de novedoso en esa biblioteca municipal? Pues lo que recuerdo es que tiene una ubicación y como está ordenada está muy bonito porque está a los lados están como en una tipo L están los libros, los estantes de los libros y hay como una mesa central Sí y de ahí está una área donde es área de computadoras y todo eso con utilizar así y o sea está bien bonito, o sea me gustó la ubicación y se ve moderno pero siempre con lo esencial Muy bien, déjame contarte que esa biblioteca la diseñaron estudiantes de egresados de arquitectura ya que estaban trabajando ahí, hicieron el contrato y ellos construyeron y todo ¿Te recuerdas específicamente del área de niños? Sí, un poco, eso sí no me recuerda mucho ¿Te recuerdas que era un colchón, un montón de cojines y que los niños podían tirar al suelo a leer libros? Ah, sí, era como de colores, de colores es cierto, ya lo recordé a mí me llamó mucho la atención porque yo lo visité con mis nietos cuando lo estaban inaugurando enamoradísimo del lugar, ahí se encontraron que estaba toda la colección de libros no me acuerdo qué colección había pero estaban bien nuevos los libros, ¿verdad? Me imagino que lo de Harry Potter creo que estaba y no sé qué otro libro más y maravilloso, y me encantó la zona de bebés donde había un montón de libros interactivos había marionetas y una serie de cosas, ¿verdad? O sea que eso podría ser una buena, un buen insumo para que Kenia pudiera tener un par de ideas, ¿verdad? O sea que no solo es sentarse, es acostarse también, ¿quién quita, verdad? Por supuesto, para los niños podría ser una idea. Bien, vamos a invitar a un caballero, alguien que levante la mano, que nos pueda decir cómo ha revisado esas necesidades, Tadeo. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, Tadeo. Fíjese que yo no estuve en la clase pasada y pregunté y me pasaron la diapositiva pero no me quedó tan claro qué era lo que íbamos a hacer. Bien, levante la mano todos los que están igual que Tadeo, que no entienden mucho cómo está la cosa todavía. Levanten la mano, uno, dos, tres, ¿verdad? Tenemos ahí que todavía están dudando, cuatro. Bien, vamos entonces a contestar la pregunta. El problema que tenemos pues para esta semana es el hecho que tenemos que diseñar un sistema de parles para el parque de la colonia de la ciudad satélite, que está aquí al norponiente de la ciudad. Me acuerdo que les mostré algunos mapas, inclusive en el pdf que les compartí, ya iba un poquito más amplio, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros pues podíamos ver que podíamos instalar un sistema de parles. Y la idea era, vamos a diseñar un parlet que mide 5 por 5 metros, porque los parqueos ahí son perpendiculares a la calle. Entonces nos permite un espacio bastante grande, la 5 por 5 pues es bastante grandecito. Entonces, ¿cómo hacer para resolver esto? ¿Cómo hacemos? Vamos, parqueamos dos trailers y entre esos dos trailers ponemos algo interesante. Esa es la pregunta del millón de pesos. Así, Mónica, lo que quieres es participar. ¿Te me quedaste con la mano? No, Arqui, solo tenía... Ajá. Solo tenía la duda de que cuál iba a ser el área total del parlet. Ah, ya. Pero ya dijo usted que es 5 por 5 metros. Son 5 por 5, es el equivalente a dos carros parqueados, ¿ya? O sea que solo vamos a sacrificar dos parqueos y ahí es donde vamos a poner este sistema de parles. Entonces, como cada quien va a decir... Ajá, dígame. ¿Y este va a ser a un lado o lo podríamos poner entre medio? Pues ahí, pues, la ubicación puede ser en medio de todo el parqueo o puede estar un poco más cerca. El problema que tenemos ahí que ya está la taquería, ¿verdad? Porque parece que rentaron ese espacio de haber sido algún amigo del alcalde, ¿verdad? Porque yo jamás hubiera puesto una taquería ahí en ese lugar. Es más, pocas veces lo he visto abierto de negocios. Pero bien, ¿eh? Ya está la taquería, ¿verdad? Entonces, eh... Pudiera ser cerca de la taquería también, pues, ¿quién quita? Pues, porque así estas unidades, pues, como que están más seguras, están un poquito más frente a la entrada. Tienen sus ventanas si lo ponemos pegado a la taquería, ¿verdad? Y como la idea es, pues, poner un remanso, pues, en más. Para mí debiéramos de poner dos o tres de esos sistemas, pues, en una tarde, ¿verdad? Si. Si. Eso.